Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Es su pareja Que tú vives donde vives Y estás contento Que lo que me prometiste Parece un cuento Yo no creo pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo, siguen juntos Serán felices Sé muy bien que la esperanza No la he perdido Pero ella es tu mujer Y está contigo Y que de mí Que sigo sola y esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu presencia aquí en mi cama Y que de mí Que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Por eso Pregunto Y que de mí Que sigo sola y esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu presencia aquí en mi cama Y que de mí Que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Que no me muevo y sigo estando aquí Y que de mí Que soy la misma y esperar por ti Y que de mí Que no me muevo y sigo estando aquí Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu presencia aquí en mi cama Y que de mí Que soy la misma y sigo estando aquí en mi cama Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Por eso Por eso Pregunto Y que En mí Que no te olvido y sigo estando aquí Que no te olvido y sigo estando aquí